Cati, Cati, comiendo azúcar No, Granny, es mentira No, Granny, abre la boca Monkey, Monkey, Cati, comiendo azúcar No, Granny, es mentira No, Granny, abre la boca Ja, ja, ja Cati, Cati, comiendo azúcar No, Granny, es mentira No, Granny, abre la boca Ja, ja, ja Bienvenidas y bienvenidos al concurso de Granny Hoy aprenderemos las figuras geométricas Y el participante es Monkey Recuerda, Monkey, tienes que tocar todas las campanas antes de que se agote el tiempo Cada vez que tocas una campana, el tiempo se recarga ¿Entendido? Y ahí está la primera campana ¡Listo! A la de uno, a la de dos, a la de tres ¡Ting, ding! ¡Conseguida! ¡Guau! ¡Cuidado! Hmm, ahí hay tres figuras Y aquí... Un tirachiras y tres objetos geométricos Hay que lanzar las piezas a la pared de enfrente Y encajarlas en el hueco que les corresponda ¿Es un triángulo, un cuadrado o un círculo? ¡Un círculo! ¡Toma! ¡Ha aparecido una plataforma! ¡El cuadrado en el cuadrado! ¡Sí, señor! ¡Y ahí va el triángulo! ¡Muy bien! ¡Ya las tenemos todas! ¡Ting, ding, ding! ¡Justo a tiempo! ¡Oh, un nuevo desafío! ¿Qué será? ¡Hemos encontrado el círculo y lo hemos desbloqueado! ¡Busca el triángulo! ¡Ese es un cuadrado, Monkey! ¡Esa sí! ¡A por el cuadrado, Monkey! ¡Esa no! ¡Esa tampoco! ¡Corre! ¡Te vas a quedar sin tiempo! ¡Bien! ¡Cuadrado con cuadrado! ¡Y ya tenemos la estrella! ¡A la primera! ¡Baja de prisa! ¡Y ding, ding, ding! ¡Qué alivio! Pentágono, triángulo, cuadrado, círculo y estrella. ¡Por ahí caen las piezas! ¡Y ahí hay una cama elástica para saltar! ¡A tope! ¿Dónde hay que poner el círculo? Creo que está aquí. ¿Qué opinas, Monkey? ¡Sí! ¡Un cuadrado! ¿En cuál de estos sitios va? ¡Guau! ¡Este te lo sabes bien! ¡Una estrella! ¡Qué guay! ¿Dónde la colocamos? ¿Dónde la colocamos? ¡Uy, Monkey! ¡Eso es un pentágono, no una estrella! ¡Prueba otra vez! ¡Repasa bien! ¡Ahora sí, Monkey! ¡Pero date prisa! ¡Se agota el tiempo! ¡Un pentágono! ¡Mira bien, Monkey! ¿Aquí? ¡O aquí! ¡Piensa deprisa! ¡Sí! ¡El pentágono ya está en su sitio! ¡Y aquí viene el triángulo! ¡Ahí encaja! ¡Ya los tenemos todos! ¡Pentágono, triángulo, cuadrado, círculo y estrella! ¡Toma ya! ¡Aquí tienes tu merecido trofeo, Monkey! ¡Gracias por participar! ¡Nos vemos en el próximo concurso! ¿Qué está tramando ahora Spooky? ¡Qué espejo tan raro! Tiene un botón malo y enfadado y un botón bueno y feliz. ¿Y ahora qué? ¡Es un espejo mágico! ¡Pues a mí me gustaban las flores! ¡Un buen día para cuidar del medio ambiente! ¡Como siempre! ¡Qué hacía ahí el espejo! ¡Kid! ¡Creo que no es! ¡Claro, niñas y niños! Lo que ocurre con este espejo es que si pulsamos el botón verde sale una versión amable y buena pero si pulsamos el rojo ¡sale una versión malvada! ¡Pero qué malo! ¡Y tú eres el culpable de que ahora haya una versión malvada de Kid Spooky! ¡Tranquilo, Kid! ¡Te ayudaremos! ¿Y ahora cuál es tu plan? ¡Malo! ¡Malísimo! ¡Esta no es la versión mala de Kit! ¡Es la versión mala malísima! ¡Abuela, por favor! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Jajaja! ¡Sí, equipo SuperZoom! ¡Es la versión maligna de Kit! ¡Su reflejo en el espejo! ¡Hay que detener al Kit maligno y salvar al verdadero Kit! ¡A las cápsulas de transformación! ¡Catty! ¡Monkey! ¡Monkey! ¡Kangu! ¡Parece que al Kit malo no le gusta nada el arte de Kangu! ¡Reconozco que es un chiste un poco malo, pero ha sido efectivo! ¡Policía del arte! ¡Queda usted detenido por ser malvado y tener un pésimo gusto! ¡Claro! ¡Seguro que Kit está en la nave de Spooky! ¡Pero cómo podemos subir hasta ahí! ¡Eres increíble! ¡Perfecto! ¡Toma ya! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Venga! ¡tenemos que encontrar a Kit! ¡A está ahí dentro! Perdón por interrumpir Veníamos a salvar a Kit ¡Oh, qué monada! Recordad, niñas y niños Todos podemos tener un lado malo Lo importante es cultivar nuestras buenas acciones Y así conseguiremos tener muchos amigos ¡Guau! ¡Qué buena pinta tiene esa manzana, Katy! ¡Katy! ¡Se te acaba de caer un diente! ¡Ja, ja, ja! ¡Estás radiante! ¡Grabby! ¡Kid! ¡Tenéis que ver esto! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué estáis tan contentos? Parece que la abuela tiene algo que contarnos Había una vez un niño que su diente perdió Cuidadosamente, bajo la almohada lo escondió Como un lirón, toda la noche durmió Mientras dormía, un hada el diente se llevó Y un regalo allí dejó ¡Ya entiendo, Katy! Si dejas el diente bajo la almohada El hada de los dientes te dejará esta noche un regalo ¡Esto es genial! Vamos, Katy, busquemos a los demás para contárselo ¡Mirad el diente de Katy! ¿Qué crees que le traerá el hada de los dientes? Es muy guay, ¿verdad? ¿Pero qué? ¡Nos han robado el diente! ¡Será posible! ¡Oh, cómo no! ¡Esto es obra de Dr. Spooky! ¡Tranquila, Katy! Recuperaremos lo que es nuestro ¡Kip! ¡Dinos dónde está el diente! ¡Vamos! Ahí está el diente Hay que irá recuperando a la base del Dr. Spooky ¡A las cápsulas de transformación! 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 ¡Ahí estáis! ¡Y aquí está el equipo SuperZo! ¡Más vale que les devuelvas el diente! ¡Ahora recuperemoslo! ¡Déjate jugar! ¡Queremos ese diente! ¡Ahora! ¡Cuidado! ¡No! ¡Qué egoísta eres, Spooky! ¡Oh, oh! ¡Sí que le gusta viajar a ese diente! ¡Oh, oh! ¡Disculpe, señor pájaro! ¡Disculpen, señoras abejas! ¡Ups! ¡Y ustedes también, señores árboles! ¡Perdón, Topito! ¿En serio? ¡Definitivamente, el diente se ha ido lejísimos! ¡Qué malo eres, Doctor Spooky! ¡No creo que podamos recuperarlo! ¡Oh! ¡Kangú tiene una idea! ¡Bien pensado, Kangú! ¡Con esas lupas no se nos escapará ni un detalle! ¡Lo detective al completo! ¡Encontraremos el diente! ¡Manos a la obra! ¡Parece que por aquí no han visto nada! ¡Veamos si Kangú tiene más suerte! ¡Parece que a Spooky le encanta tirar cosas por aquí! ¡Un momento! ¡Quizá ese Topo sepa algo del diente! ¡Oiga, señor Topo! ¡Pónganos fáciles las cosas! ¡Parece que alguien ha visitado al dentista! ¡Muchas gracias, señor Topo! ¡Eso es, Katy! Katy, para que el hada de los dientes te traiga un regalo tienes que dejar el diente debajo de la almohada ¡Y ahora, a soñar! ¡Buenos días! Katy, mira debajo de la almohada ¡Creo que alguien ha venido esta noche! ¡Ahí está! ¡Eh, eh! ¡El hada de los dientes ha venido! ¡El equipo Super Topo siempre vence! ¡Ya era hora de que limpieras tu nave, Spooky! ¡Pero no de esa manera! ¡No te pases malgastando agua! ¡No! 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 ¡Doctor Spooky! ¡Cierra el grifo mientras no estés usando la manjera! ¡Y los Spookers jugando! ¡Oye! ¿Es que no sabéis las consecuencias de malgastar agua? ¡Oh, genial! ¡Mire una manera de desperdiciar agua! ¿En serio? ¿También tenéis globos de agua? ¡Esto es el colmo! ¡Estaré secando el lago! ¿A quién llamará la sirena? ¡Sí! ¡Al equipo Super Su! Veamos cómo podemos solucionar este problema. ¡Hay que hacer todo lo posible para cerrar el grifo! ¡Así el lago podrá volver a ser el que era! ¡A las cápsulas de transformación! ¡Cati! ¡A las cápsulas de transformación! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Monkey! ¡Kangu! ¡Kangu! ¡La situación es peor de lo que pensábamos! ¡Ahí están esos caladuras! ¡No! ¡Resiste, equipo Super Su! ¡Estupendo, Kathy! ¡La, la, 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 la! ¡Kathy es inmensible! ¡Eso es! ¡Buena idea, Monkey! ¡Así el agua me hará de salir de la manguera! ¿Dónde crees que vas, Dr. Spooky? ¡Parece que hay demasiada presión! ¡Es hora de cerrar el grifo! ¡Kathy vuelve a ganar! ¡Hay que cerrar el grifo! ¡Ya! ¡Justo a tiempo! ¿Por qué estáis enfadados? ¡Oh, claro! ¡Falta un detalle más! ¿Qué? ¡Justicia para el Dr. Spooky! ¡Bon voyage! ¡Claro! ¡El lago sigue estando vacío! ¡Qué buena idea, Kangoo! ¡La naturaleza en su máximo esplendor! ¿Hay algo más bonito que eso? ¡El buen trabajo en equipo es siempre tan satisfactorio! ¡Hora de celebrarlo! ¡Doctor Spooky! ¡Tú también estás invitado! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.